Y hay llanero solitario allá. Se fue el autor Martínez, ingresó Junián Álvarez, se fue... Gonzalo Maltiel, se vino a la cancha, Nahuel Morina. Ataca Argentina Perino. Atención, buscan el primero toque al medio. Ahí la tira Messi para el remate. ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentina, Argentina, Argentina! ¡Mememememes! ¡Gol! 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 ¡Argentino, Messi, Lionel Messi! Para cortar con tanta tensión. Para cortar con tanto sufrimiento. Para calmar el dolor del tobillo de Lionel. Para acariciar con pierna izquierda junto al poste zurdo del Memo Ochoa. Que se estiró pero no llegó. En la punta al medio de la pelota. Recibió en la acera de la empanada. Remató Reitero junto al palo izquierdo. Con la zurda. Con la de siempre. Con la de Lionel. Para que 45 millones de argentinos griten el gol. Aquí en Doja, en Catar, está Carve. Gol de Messi. Uno para Argentina. Cero para México. Veinte minutos del segundo tiempo. Golazo. De Cololo. Cuando se enloquecía Jaloli y empezaba a hacer cambios. Cuando la gente empezaba a mirar el reloj. Apareció Messi. Casi que en modo cristiano. No tocó una. Pero es el héroe. Gol de Argentina. Gran remate contra el palo. No llegó Ochoa. Uno a cero. A los 20 minutos. Exactamente. A los 20 minutos. Argentina pasa a ganar. Y este hombre al que le reclamábamos aparecer en el partido. Apareció con uno de sus sellos característicos. Lo dejaron recibir y acomodarse. Lo demás era facilísimo. Ponerla donde quiso. Ahí abajo. Contra el palo izquierdo. Ochoa nunca pudo llegar. Y Argentina saca de la galera mágica de Messi. Que apareció con una. Un gol que puede valer mucho más que tres puntos. Regueira, Díaz, Carsleán. Carve es mundial. Señoras y señores. Cuarenta y uno con cuarenta. Cuarenta y uno con cuarenta. Después jugó un corto. La van a aguantar. La tiene Messi. Toca al medio. Peligro. Enzo Ferrande busca el segundo. Llega el remate. Golazo. Gol. Gol. ¡Argentina! 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 ¡Ferrande! Gol. ¡Gol! ¡Gol! Argentino Para liquidar definitivamente esta historia La victoria frente a México Ya es un hito Enzo Ferrande la jugaron en corto Yo dije la van a aguantar De Paul para Messi Messi para Enzo Ferrande la acarició como con un guante Remató junto al posto izquierdo No llegó el Memo Choa Que se estiró con su experiencia Vídeo Grato, Carpeta Con su trayectoria y no llegó Allí Enzo Ferrande Rematando un gran balón al posto izquierdo Estalló lo que sería una de las populares tribunas aquí En el Lusail ¡Qué golazo! ¡Argentina 2! ¡México 0 por la Copa del Mundo! ¡Golazo! ¡Golazo de Cololo! ¡Pero era eso muchachos! ¡Era eso Enzo! ¡Era eso! ¡Acuña era eso! ¡De Paul! ¡Había que ir! ¡Si México no lastima! ¡Había que ir! ¡Había que liquidarlo! ¡Se había quedado! ¡Estuvo 10 minutos! ¡Con una pasividad increíble! ¡Argentina se decidió! ¡Salió! ¡Fue! ¡Buscó! Y Enzo Fernández le da la tranquilidad A 45 millones de argentinos Que me imagino estarían con el corazón en la mano No solo los que están acá ¡Todos! ¡Lo liquidó Argentina! Argentina pasa a la primer final La que tenía que ganar la ganó Ahora le queda la otra La próxima ante Polonia Los mexicanos más afuera que adentro Vieron cómo se le iba a Argentina Cómo lo definía Argentina Cómo se lo termina ganando Muy tibio una vez más el equipo centroamericano Regueira, Díaz, Carslián Carve es mundial